Hay dos de nuestros colombianos, negros votados por nuestro filtro más importante y crítico del público. De ustedes tres, quien seguirá viviendo su sueño dentro de la academia, por lo menos una semana más, y quizá, llegue a la final, Jesús. Jesús, de mañana cumpleaños, ¡Cabro! Chicos, chicos, una de ustedes dos es que no le abandonarán para siempre en la academia. Pero antes de decir tu nombre, te quiero dar un consejo, de todo corazón. Sigue luchando con tus sueños. La luna que esta noche queda irremediablemente expulsada por decisión de usted, el público, el viento crítico. El más importante, hoy, después de una brillante participación de siete semanas en la plataforma musical más importante de América Latina y de todo el mundo, Estaban muy orgullosos de mí. Pero hoy, tú abandonas la academia. ¡Felición! 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 ¡Felición!